¡Hola madridistas! ¿Cómo están? Bueno, antes de empezar el training de nuestro Real Madrid, un jueguito para todos los madridistas. Gracias Tomás, encuesta de un suscriptor, un test de un suscriptor para ver cuánto sabes de nuestro Real Madrid. ¡Venga, empezamos video! ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, por favor, suscríbete. Ahí te dejo el botoncito, ahí te dejo por supuesto la animación, ahí te dejo también todo mi cariño y todo mi corazón para que te quedes aquí. Y bueno, antes de empezar con el training de nuestro Real Madrid, quería hacer la encuesta que me hizo un suscriptor, un gran amigo, Tomás, fuerte abrazo hasta Colombia, para que vean que aquí la familia siempre sigue creciendo y más que números ahí detrás de un monitor, somos amigos, somos compañeros y somos madridistas. Entonces, vamos a hacer esta encuesta que me planteó rápidamente el bueno de Tomás, pero primero esperemos que cambiemos aquí. Ok, vamos a hacer la encuesta, aquí estamos, me planteó rápidamente el bueno de Tomás y yo no sé, yo no sé ustedes, pero yo la voy a hacer sin hacer trampa. Yo la voy a hacer sin hacer trampa, vamos a contestar lo que mi corazón me diga y espero, espero tener muy buenas, muy buena nota en este test madridista. Obviamente, yo estoy seguro que al igual que yo, su madridismo no depende de este test, Tomás, los pusiste aquí en una encrucijada, pero ¿por qué no también? Vamos a tratar de responderlo de la mejor manera. Ojo, quiero que ustedes me digan aquí en los comentarios cuántas respuestas de las 10 tuvieron buenas. Yo primero voy a leer la respuesta, obviamente contestarán conmigo de manera telemática, telepática, y ya me dirán cuántas tuvieron buenas, ¿vale? Pero sin hacer trampa, cracks, sin hacer trampa, venga, realizarte es, vamos a empezar. Yo creo que podemos hacer esto más así, ¿vale? Dice, ¿en qué año se acabó la era de los galácticos? ¡Uy! ¿En qué año se acabó la era de los galácticos? Bueno, yo creo que la época de los galácticos en el Real Madrid se acabó por allá del 2000, de 2002, ¿no? A ver, vamos a contestar. ¡Uy! Venga, la época de los galácticos con Zinedine Zidane, con Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham. Bueno, estamos muy bien, llevamos una palomita y les prometo que no estamos haciendo nada de trampita, ¿eh? ¿Contra quién estaba jugando el Real Madrid cuando César se lesionó? A ver, César, César, porque recordemos que llegamos a aquella final, ¿no? Borussia Dortmund, Barcelona o Bayern de Múnich. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Me acuerdo más, por supuesto, de la final que tanto, que cuando entra Casillas, como tal del partido. Obviamente Barcelona, ¿no? Estoy entre Borussia Dortmund y Bayern de Múnich. Y, 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 y tengo miedo, chicos. Tengo miedo, cracks. No lo sé, fíjate que no lo sé. No me acuerdo muy bien de aquellos, de aquellos, de aquellos años. Yo, yo creo que voy a poner contra el Bayern de Múnich. Y, y vamos a ver. ¡Eso, carajo! Sí, porque no me acuerdo, no me acuerdo, me acuerdo por ahí del, del video. Me acuerdo de muchas camisetas rojas y, y por ende también del, del cuadro alemán, ¿no? Bueno, del cuadro alemán del Bayern de Múnich y no del, del otro, del amarillo, del Borussia Dortmund. Llevamos dos, vamos muy bien. Vamos a seguir intentándolo contestar y, y pasar esta encuesta de Tomás. ¿En qué posición jugó ese R7 cuando llegó? Eh, buena pregunta. A ver. Eh, estaba Raúl. Por lo tanto, yo creo que de delantero centro, de delantero centro puede ser la mejor opción porque Raúl estaba en esa, en ese extremo izquierdo, ¿no? En ese extremo izquierdo. Yo creo que lo voy a poner delantero centro simplemente también por el hecho de que tenía el 9. Aunque, ojo, eso puede ser la pregunta capciosa. Sí, 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 extremo derecho, extremo derecho. Primer error, ok, lo acepto, lo acepto de mi parte. Muy buena pregunta, muy buen test. Vamos, ¿quién fue el primer galáctico en llegar? Figo, Alfredo Di Estefano o David Beckham. Bueno, Figo no, 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 bueno, sí podría ser un galáctico, un, perdón. Alfredo Di Estefano, no podría ser, sí, es un galáctico enorme, pero, pero no entre, dentro de esta época. Beckham o Figo. Figo, miren, por lo que pasó, por todo, porque, por la llegada de Florentino, por cómo lo hizo, voy a poner a Figo y sé que es Figo. Exacto, vamos muy bien, madridistas, vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Quién tenía el 7 antes de CR7? Vamos, vamos. Tomás, esa estuvo facilita, pero me gustó bastante. Raúl, el ángel de Madrid, carajo, venga, vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Cuántas champions tiene el Real Madrid? Cero. Vámonos, vámonos con 14, por favor. Espero que esto haya sido hecho antes, antes, porque si no me mato, me mato. Ahí vamos, muy bien. Madridistas, yo quiero que me estén dando un aplauso porque lo estoy haciendo bastante bien. Creo que son preguntas a lo mejor un poco genéricas. No, 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 no genéricas, no quiero decir que son un poco fáciles para cualquier madridista de corazón. Pero hubo una, una que otra ahí que me pudieron haber costado mucho trabajo y sé que también ustedes. ¿Qué número tenía Luka Modric antes? Esta, esta por ejemplo, me gusta. Me parece que en toda mi vida siempre lo he visto con el número 10, no es que le queda tan perfecto. ¿El 11, el 15 o el 19? Uf, uf, muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que le voy a poner el 19. ¿Por qué? No sé. ¿El 15 no me suena para Luka Modric? El 11, por supuesto que no lo tenía Gareth Bale. Vamos con el 19, ¿por qué no? ¡Venga, carajo! Hoy, hoy muy bien, ¿eh? Ni yo me la estoy creyendo. Son preguntas muy buenas, son preguntas que me están gustando y me están divirtiendo. Bien, Tomás. ¿Quién fue el primer galáctico en irse? David Beckham, Zineen Zidane o Iker Casillas. Casillas, ¿no? Se queda hasta el final. Bueno, yo creo que... Uf... Beckham o Zidane. Es que Zidane se retira... Bueno. Fíjate que esa está muy difícil. Bueno, esta es para mí. A lo mejor que no soy tanto de esa parte, pero sí que seguía todos los partidos, que seguía todo el día a día. Son complicadas, son difíciles, son capciosas. David Beckham o Zinedine Zidane. ¿Quién fue el primer galáctico en irse? Voy a poner a Zizou. Voy a poner a Zizou, ¿vale? Que creo que estoy mal, creo que estoy mal, pero es que esa retirada a mí me traumó. Exacto, era David Beckham. Y creo que se fue al Milan, si no mal recuerdo, en esa retirada, en esa escapada del Real Madrid, ¿no? Al podio de Alfredo Di Stéfano. Uf. La saeta rubia, papi. La saeta rubia. Argentino, argentino, ¿eh? Para todos los argentinos madridistas, ahí está un gran, un histórico del Real Madrid. ¿En qué año se creó el club? Y según yo, y según yo, 1902. Ok, estoy en lo correcto. Mátenme la última pregunta. ¿Necesito por lo menos pasar con un 8? Me sentiría muy mal. ¡Eso, carajo! Dos fallos, dos fallos, nada más. Has obtenido una puntuación de 8 sobre 10 posibles. El porcentaje de respuestas acertadas es 80. El tiempo empleado ha sido de 5 minutos y 22 segundos. Cracks, ¿qué les puedo decir? Entre más ustedes me den esta forma de hacer el contenido para el Real Madrid y estén trabajando conmigo para que el canal crezca, yo me voy a divertir muchísimo. Gracias, Tomás. Perdóname por todo el tiempo que había tardado en hacer este test. Me divertí un montón. Espero que ustedes también se hayan divertido y que me hayan dejado también, ¿por qué no? Su calificación. ¿Cuánto sacaron ustedes? Pero de verdad, de corazón, sin mentir. ¿Cuánto sacaron aquí en la cajita de comentarios? Ahorita nos vamos a ir rápidamente con el training, después, por supuesto, de este video. Pero lo cierto, y les vuelvo a repetir, que me encantaría que te suscribieras al canal. Estamos haciendo las cosas muy bien. Y la familia, como ustedes están viendo, es eso. Es un círculo de amigos, un círculo de madridistas. Cuando había partido, prácticamente pareciera que nos reuniéramos en un bar, en algún establecimiento para estar alentando a nuestro Real Madrid. Que cuando hay partido, esperan el directo post. Y ahí estamos también platicando, dialogando en nuestro equipo. Entonces, ojalá, ojalá tú, si eres nuevo, me puedas y me quieras dar la oportunidad de quedarte aquí en el canal. He traído muchas cositas. Hoy también sale, hoy quiero grabar un video muy especial. Voy a ver si puedo realizarlo, para también dejárselos colgadito. Y el día de ayer ustedes lo vieron. Hubo muchos videos. Y así va a seguir habiendo, por lo menos hasta que regularizamos un poquito más el tema de que YouTube nos vuelva a querer. Y estoy muy contento. Perdónenme este speech final. Perdónenme estas palabras finales. Pero es que necesitaba hacerlo. Me siento muy bien. Me siento... Me siento... Pues, pleno, ¿no? De nuevamente volver a grabar con ustedes. Y espero que de su parte también me estén apoyando muchísimo. Porque no saben... ¿Cómo cuesta? Porque también cuesta. Y cuesta un montón. Un montón. Pero una vez que ya estás... Y ya estás otra vez en ritmo. Y que lo estás disfrutando. Créanme que no se vuelve un trabajo. No se vuelve una obligación. Se vuelve un... Un día a día bastante emocionante. Que te levantes y dices... Quiero grabar. Quiero compartir. Quiero... Quiero hablar con ustedes de mi Real Madrid. Y espero que todo esto se note en el ímpetu que les estoy poniendo a los... A los videos. Pero bueno, cracks. Yo los quiero un montón. Saben que... Para mí... Son la mejor comunidad de YouTube Real Madrid. Y nos vemos en el próximo video. Carajo, gracias Tomás. Me tardé. Yo sé que me tardé una eternidad. Pero aquí está. Saqué 8 de 10. Yo creo que un muy buen porcentaje. Preguntas bastante buenas. Y quiero que me digas tu respuesta aquí en la quita de comentarios. ¡A la Madrid, carajo! ¡A la Madrid!